Hola a todos, hoy os traigo un libro sobre curso de fotografía para deporte de Germán Vidal. Es un libro de Fotoclub de Anaya, los hemos visto en otros vídeos del canal, pero antes de la intro, quedaros hasta el final, quedaros hasta el final del vídeo, porque os voy a dar una noticia para esta semana. Sí, sí, y no se trata de bordes. ¡Intro! ¡Uy, qué gallo! ¡Intro! Bueno, no me pidáis iluminación de youtuber, fondos bonitos, etc., porque yo no sé si en las redes sociales se nota, pero, bueno, pájaros, obra, trabajo en obra, ruido terrible, mal aislado, publicando lanzamiento de libros sobre fotoperiodismo, vida de autónomo, familia, cursos de formación, nada, YouTube no da para todo. Yo no sé si esto se nota de las redes sociales, la cantidad de curro que hay, lo que equivale a irse a una guerra unos meses, luego publicar un libro, luego trabajar en obra, luego mantener familia, mantener toda empresa, gestión de clientes, etc., facturas, autónomos, vale. Supongo que llorar penas en el canal no trae público ni interesa, así que vamos a hablar de esto, que ahora está al final, como os he dicho, que hay sorpresa. Un curso de fotografía deportiva. Este es el libro que yo habría pillado... Perdón, estoy mal de la garganta. Este es el libro que yo habría pillado antes de ir al Mundial de Baloncesto que cubrí. Ya sabéis que hemos visto la calidad de Naya en otros libros. Este está genial porque está dividido cada capítulo por color. Tienes tanto un curso de formación de fotografía básica como el flujo de trabajo de Germán, sus trucos, sus consejos... El nicho de la fotografía de deporte es muy interesante porque es un sector rentable económicamente. ¿Por qué? Porque se ponen de moda las carreras populares y entonces ahí podemos tener mucho acceso porque hay muchas carreras en muchos sitios. Es decir, puedes tener presupuestos relativamente cómodos para clientes locales. Pero bueno, es que comento eso porque Germán también trata temas de psicología del trabajo, en su flujo de trabajo, que es muy importante, sobre todo si ya habéis trabajado como fotógrafos. Pero lo importante es que vamos a tener la oportunidad de que Germán venga al canal y que nos cuente más cosas. O sea, si queréis preguntarle algo, pues dejádmelo en comentarios, contestadme por privado y les preparo esas preguntas el día que Germán venga al canal. Vamos a tratar temas muy interesantes que tratan en el libro, como la sincronización de flashes, la sincronización de cámaras, la poca movilidad a la hora de tener una zona de trabajo, distintos deportes que aunan un montón de dificultades la fotografía de deporte. Este libro lo que me gusta es que si no sabes fotografía te va a poner las pilas, pero te va a contar detalles, detalles, de cómo es un evento tanto importante como de nivel regional. Para mí los eventos deportivos todos son importantes, pero obviamente unos tienen unos requisitos mediáticos, otros, bueno, pues de ello habla en el libro y es muy interesante. Sencillo, equipo, situaciones atmosféricas, estados anímicos a la hora de trabajar, vicios que tenemos, incluso yo he visto que tengo algunos vicios. He visto a algunos amigos en este libro y me ha hecho mucha ilusión, también hablaremos con eso de Germán. Y os animo a que estéis en el canal. El libro lo voy a dejar todo en comentarios, que le echéis un vistazo, de todas maneras, como os digo, hablaremos con él. Y fotografía en movimiento, paneos, profundidades de campo... Los paneos son los pequeños detalles que tiene una fotografía para un ojo no visto, si unos frenos están ardiendo, si sale un paraguas en una moto, puedes percibir que el circuito está mojado, pero tú en la fotografía no lo ves. Bueno, un montón de cosas que podremos hablar con él. Así que, lo prometido es deuda. Os dije que antes, al final del vídeo, os contaba algo. No, no vamos a hablar de Borders, que ya sabéis que esta semana, por otro lado, tenemos entrevista con Yago, en el canal de Cosas Militares, el miércoles a las 8, ¿vale? Y lo que quería contaros es, semana de Black Friday. Vamos a sacar, hemos sacado un curso con más de 28 profesionales, 28 docentes, que solamente por esta semana de Black Friday está, creo que por 39 dólares, 39 euros. Normalmente lo vendemos a más de 1000 euros, y esta semana lo vais a tener disponible a ese precio. Vais a tener todo tipo de formación en tu mundo audiovisual, y será solamente para esta semana, pero podréis disfrutarlo durante mucho tiempo. Simplemente, os dejo el enlace en el comentario del vídeo, y podéis disfrutarlo. Cualquier duda, pues me escribís y lo hablamos. Así que, más, que esta semana hablaremos de filtros de densidad neutra, entrevistas, y batiburrillo mil, no paramos. Un beso, hasta la próxima. ¡Gracias!